Precios y calidad, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca. Continuamos, Ari. Pero preste mucha atención, el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor, ha anunciado el día de hoy, entre varios temas, que los fondos que proporcionará España para la construcción de hospitales, ahora Honduras le está solicitando que esos fondos sean orientados en la reconstrucción de los tres hospitales más importantes del país, entre ellos el hospital Escuela. Escuchemos a Arnold Burgos con esta importante entrevista y luego usted nos dice qué prefiere. ¿Prefiere que se construyan nuevos hospitales o prefiere que se fortalezcan los tres hospitales más fuertes del país? Escuchemos a continuación. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. El secretario de la presidencia, don Rodolfo Pastor, hablando en este momento del tema del presupuesto. Y hablándome sobre el presupuesto. ¿Qué me quieren preguntar? Sobre el presupuesto, ¿todo va en marcado? ¿Cuándo piensan ustedes sea aprobado porque aún no sesionan en Congreso? Bueno, el presupuesto se acaba de presentar literalmente el día de ayer, si no me equivoco, la ministra de Finanzas estuvo en el Congreso Nacional. Se presenta el paquete de presupuesto de ingresos y egresos para el año fiscal 2024. Y obviamente tenemos la esperanza de que las diputadas y los diputados en el Congreso Nacional lo revisen a detalle, lo estudien bien, puedan resolverse cualquier tipo de dudas, incorporarse las observaciones que se consideren oportunas y cuanto antes tengamos un presupuesto vigente para el próximo año. Entiendo que tenemos un plazo de aquí a final del año. Entonces estamos a tiempo. ¿Cree que los sectores de la oposición no van a aprobar y no van a apoyar esta aprobación? Bueno, mira, ya de la oposición en este país se puede esperar cualquier cosa. Yo creo que han dejado bastante claro que desafortunadamente no hay realmente una disposición a encontrar acuerdos a través del diálogo, lograr consensos, sino que hay una obstaculización prácticamente diaria, cotidiana a cualquier propuesta que venga del Ejecutivo. Nosotros seguiremos desde el Poder Ejecutivo por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, siempre buscando el respeto entre los poderes del Estado y planteándole al Congreso Nacional su responsabilidad de atender, en este caso, la discusión y la aprobación del presupuesto nacional. ¿Por qué tan baja ejecución del presupuesto? Muchos sectores se preguntan, ya faltan pocos meses para que finalice el año, sobre todo en el sector salud, que no sea ejecutado. Mira, la ejecución varía. La inversión, en este momento la inversión social, si no me equivoco, ya está en 58.6%. Hay instituciones, sin duda, que tienen una ejecución más baja. La Presidenta está preocupada y ocupada en que esa ejecución mejore. Precisamente el día viernes que tuvimos la sesión del Gabinete Ampliado, la Presidenta hizo un repaso detallado, institución por institución, con cada uno de los titulares de las mismas, para alertarles a quienes no están teniendo una ejecución satisfactoria que tiene que mejorar. Ahora, recordemos que no es cuestión de ejecutar el presupuesto por ejecutarlo. Se tiene que hacer de manera, sí, eficiente, pero también transparente. Y con un objetivo claro, no es cuestión de gastar el pisto, por decirlo de una manera más coloquial. Se trata de invertirlo de manera inteligente y de manera responsable. Efectivamente, se han identificado problemas en ejecución de algunas instituciones y desde ya varios meses, tanto la Secretaría de Finanzas, como la Secretaría de Planificación Estratégica y la Dirección de Gerencia por Resultados, están trabajando, vienen trabajando con las instituciones que se ha identificado, que tienen una ejecución baja, para que mejore la misma. Ministro, y este caso de los hospitales que se iban a construir o encaminar con fondos de España, ahora se dice que no, que se harán con fondos propios. ¿Qué información tiene? ¿Se confirma esta información? ¿Por qué lo rechazaron? No se rechazó ningún préstamo. A ver, se están proyectando construir, por iniciativa del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, un total de ocho hospitales públicos, tres de los cuales se estaba contemplando que se construyeran con fondos provenientes precisamente de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y de FOPRODE en España. En este caso, lo que estamos es tomando la decisión estratégica para que estos tres hospitales puedan ser construidos en tiempo y forma de hacerlo con los fondos propios. Y le estamos pidiendo a España que con los fondos que nos estaba ofreciendo para esos tres hospitales, se puedan hacer mejoras sustanciales en los hospitales públicos que ya existen en este país. Los queremos direccionar al Hospital Escuela, al Hospital Leonardo Martínez, a distintos hospitales importantes del país que ya existen, pero que tienen que mejorar significativamente porque tienen problemas muy serios. Eso no es ningún secreto para ningún hondureño o hondureña que haya asistido a un hospital público, la condición en la que hemos heredado estos hospitales y la importancia de invertir en ellos. Muchas gracias al secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, por los detalles y refiriéndose a temas de importancia. El presupuesto número uno, hablando también de esto, de los hospitales, que los fondos que el gobierno español iba a proporcionar para su construcción se ha desviado para precisamente reconstruir los que ya se encuentran en la actualidad. Yo, mientras tanto, voy a regresar con ustedes a Estudio Principal. Las imágenes son de René Martínez. Dos de la tarde con 21 minutos. Referente a esto, ha emitido un tuit el designado presidencial ingeniero Salvador Narrala y le damos lectura a continuación. Esto que puede ser una trampa es una injusticia para la gente humilde de Honduras que no tiene acceso a los hospitales. A fines del 2022 dijeron que iban a construir ocho hospitales y todavía no han empezado ninguno. A partir del 27 de enero del 2026, la cosa cambiará, porque no solamente vamos a hacer hospitales, sino además pondremos a trabajar todas las obras necesarias para reconstruir nuestra patria refundida. Esto ha dicho el designado presidencial, el ingeniero Salvador Narrala, referente a la declaración advertida el día de hoy por Pastor Di María en torno a estos fondos que son para la construcción de hospitales y él sugiere o pide que no se utiliza para construir hospitales, sino que se fortalezcan tres de los ya existentes hospitales que tenemos viejos, la verdad, el hospital de la escuela, el Mario Catarino Rivas, ¿cuál sería el otro? Va a fortalecer tres, pero le he mencionado dos de los principales que tienen una enorme cantidad de atención hospitalaria que creo usted, ¿deben fortalecer los ya existentes o deben construir?